con esta canción que está viral y es que sigue la historia de la loba señores y la historia de la loba colombiana Shakira y es que esto no deja de dar de que hablar ¿Qué pasó ahora? El pasado domingo 22 de enero Milán, el hijo de 10 años que tiene compi que estuvo de manteles largo estuvo cumpliendo años y muchos paparazzi estaban a la expectativa desde la mansión de Shakira en Barcelona para ver si Piqué iba a ser participé, si iba a ser invitado del cumpleaños y pero bueno señoras y señores si parece que ellos si estuvo o no si llegó Gerard Piqué entre tantos paparazzi pudo pasar adelante a felicitar a su hijo y pues no hubo ningún percance no hubo ningún altercado o algún roce que diera de que hablar entre Shakira Milán y Piqué parece que todo Milán se llama el niño Milán pero mira fíjate que me da risa el texto que utilizan los portales de medios de espectáculo hubo tregua hubo tregua a cabo este cumpleaños de Milán donde también Shakira compartió que dice que estoy al lado de mi campeón pero no se sabía ¿cuándo los dos campeones? ¿a cuál campeones? yo creo que eso fue como para son frases de doble sentido que utilizan como también hasta marketing y eso es normal es normal bueno feliz cumpleaños a Milán 10 años qué rápido ustedes qué dicen ustedes qué opinan será que ahí terminó esa historia ya le dieron fin creen que ustedes o vamos por todo dinero creo que sea una mujer indecisa de que no de volver con él no creo no ya no yo creo que eso ya está culminado aparte ya los niños están ya están bastante grandes ya están en una etapa es más yo creo que ya comprenden sí y el tema de la separación miro que Milán es un niño muy inteligente y de hecho es algo que no lo pueden tapar el sol con el dedo porque las redes sociales las noticias están lanzando muchas cosas que lamentablemente pues no sé si sean rumores porque sabemos que en las redes sociales se dicen muchas cosas pero hasta se dice que actualmente Piqué hasta le fue infiel a Clara Chía entonces ¿hasta eso? sí ya tal por ahí Porque sea Ellos regresan Pues podría ¿Quién sabe? Esas parejas como que se tiran Bastante hate Al final terminan regresando Te digo algo, a veces regresan por los hijos Bueno, o se intenta Regresar por la familia Intenta algo nuevo, no algo nuevo Intenta No lo hagan en casa ¿Ustedes también creen que eso Un hijo sea Como el ancla o algo que te mantenga atado Atado no, pero sí como Sí cambia las perspectivas Por el bien Uno dice por el bien de los chavales Yo no tengo hijos, pero creo que el día que los tenga Seguramente voy a dejar de ser menos egoísta Y voy a pensar más en ellos Y seguramente mis prioridades van a ser otras Ok, bueno señores Una loba como tú Vamos a llegarle hasta ahí en este primer round de chismes De primera Vivimos un año 2022 Que veo desvunda ¡Va ! ¡Va ! Fa ¡Va ! ¡Ha ! ! A A A A A A A A A weerash